Lázaro Cárdenas, de manera itinerante de Michoacán, será beneficiado en capacitación para que el emprendedor tenga la facilidad de poder bajar, de gestionar de las dependencias federales sus propios proyectos productivos convenientes a sus aptitudes. Así lo dio a conocer Diana Gabriela Hernández Lomeli, delegada federal en Michoacán. Michoacán, pero no solamente en la cabecera, sino es una extensión que arrancamos el lunes 8 de septiembre en Morelia, pero va a ser itinerante en donde vamos a estar recorriendo nueve municipios y la expectativa es llegar a un mínimo de 7 mil emprendedores. La verdad es que esto es muy importante porque es la única en el país, nunca ha habido una extensión de la semana del emprendedor en ningún estado, esta es atendiendo a la necesidad que tiene Michoacán de poder dar a conocer y generar capacidades de los emprendedores que conozcan las convocatorias. Lo hemos reiterado en cantidad de ocasiones que hay dos áreas de oportunidad que tenemos muy grandes en el Instituto Nacional del Emprendedor. Asimismo, la delegada de Economía dijo de la importancia de esta jornada de capacitación. Por un lado, que se conozcan las convocatorias para que la ciudadanía general sepa cuáles son los programas a los cuales pueden tener acceso y por una segunda fase, enseñarlos a entregar esos proyectos. Porque de alguna manera también sabemos que hay un área de oportunidad en el propio sistema educativo en donde enseñarles a un microempresario hacer un plan de negocio sabemos que a lo mejor es algo muy complicado. Entonces atendiendo a eso es que traemos la extensión 6 y 7 de octubre aquí en el Tecnológico de Lázaro Cárdenas. Reportó para CB Noticias Norbel García.